Y bienvenidos de vuelta al canal, estamos aquí de regreso en Call of the Wild de Angler porque el día de hoy les voy a mostrar cómo capturar al Groot Slank Así es que vamos a comenzar Como siempre les aconsejo, vengan a la enciclopedia a investigar a su pez legendario que quieren capturar En este caso vemos que sus preferencias son cebo y ceñuelo Específicamente les gusta mucho la lomi rayada, roja, el pececillo, los waffers o blancos, el huevo, las sanguijuelas, el hígado, ranas, pellets, jerkbait, gusanos, larvas, swimbaits, sábalos y gusanos de goma Además vemos que sus rasgos, tiene el rasgo de habitante de las profundidades o sea que es un pez de fondo, por lo tanto tendríamos que utilizar caña de fondo o jigheads También es un pez que es más activo durante la noche y tiene una nueva característica que yo no había visto que dice mal de ojo que de vez en cuando el gruselag espantará a los demás peces cercanos y así nos daremos cuenta que puede estar bastante cerca Ahora como ya habíamos visto en equipo, ¿qué equipo necesitaremos? Bueno pues tenemos dos opciones, la primera es cañas de pesca a fondo y la segunda vendría siendo cañas de pesca con cabezas plomadas y aquí la que yo voy a utilizar en este momento vendría siendo la growliger con el mediador el braid de 25 kilogramos, un jighead del 2 y 0 y un gusanito de tamaño grande que es el que le cabe a la cabeza plomada esta cabeza plomada es de 5.5 gramos, o sea de la más grande Después tenemos que saber la ubicación de esta semana de el Grootland y en esta semana se encuentra aquí por ejemplo Ahora yo les recomiendo que vayan en la tardecita, tarde o noche para que podamos capturar al Grootland entonces nosotros lo que tendremos que hacer es lanzar nuestra caña y antes de recoger el carrete nosotros nos vamos a poner a hacer este movimiento, el movimiento vertical subir y bajar un ratito para intentar atraer al Grootland porque él es un poquito más desconfiado de lo que pensaba entonces nosotros haciendo este movimiento lo empezaremos a atraer y poco a poco bajamos nuestra velocidad al número 1 y ahí es cuando empezamos a recoger el sedal ligeramente Ahora sin dejar de hacer el movimiento de arriba hacia abajo y en velocidad 1 en cualquier momento Grootland morderá el anzuelo y simplemente ahora tendremos que recogerlo la verdad es que Grootland pues no es tan fuerte, no es tan peleador es bastante flojito y simplemente lo único que tenemos que hacer es recoger el sedal hasta capturarlo y como pueden ver es básicamente ir jalando el carrete hasta que Grootland pues aparezcan la verdad es que no es muy fuerte, no es muy peleador nada más estará girando así como en 360 grados pero tarde o temprano saldrá, no hay mucho peligro, no hay mucho problema y simplemente aseguramos la pieza y ahí tenemos a Grootland este es bastante fácil el pez, no le veo mucha complejidad y por fin tenemos a nuestro segundo pez legendario la semana pasada no lo pude grabar a la sirena pero esta semana sí pudimos capturar a Grootland y bueno pescadores, ¿qué les ha parecido el video de hoy? si les ha servido no olviden suscribirse, compartir y comentar para más videos de Call of the Wild The Angler me despido hasta luego y que tengan una excelente pesca